Ya, entonces, aquí tengo mi documento. Este documento, que ya tiene nombre, lo voy a guardar de inmediato para que pueda empezar a ocupar el tic nervioso de Control-6 para ir guardando. Aquí tengo el proyecto de impresión. Aquí tengo mi carpeta, la carpeta que voy a ocupar. Esta carpeta, que tiene como nombre proyecto de impresión, tiene una carpeta de imágenes y una carpeta de tipografía. ¿Por qué? Porque siempre que yo mande algo de impresión, debo tener las imágenes enlazadas y la tipografía también la tengo que sacar del sistema o copiar desde el sistema para que cualquier cambio que se tenga que hacer, por ejemplo, a último momento, en imprenta incluso, yo tenga la tipografía disponible para hacer esos cambios. ¿Ya? Entonces voy a grabar acá mi proyecto. En este caso estamos trabajando en Illustrator-CS6. ¿Ya? Eventualmente, si, por ejemplo, en la imprenta le dicen que no tienen el CS6, que no están actualizados, ustedes pueden guardar para cualquier otro formato de Illustrator acá. Ya, digamos que tienen Illustrator-CS6. Y voy a guardar mi documento para Illustrator-CS6. Depende de lo que yo haga, obviamente, hay algunas propiedades que podrían llegar a perderse si es que voy a grabar en una versión muy antigua. ¿Ya? Idealmente, trabajemos siempre a la par, pero no es siempre el caso. ¿Ya? Entonces ahora yo ya puedo, siempre que trabaje, apretar CTRL-S y voy a estar guardando automáticamente. Ese es un tic que ustedes deberían crear. Bien. Bien. Entonces, digamos que yo ya tengo mi fotomontaje hecho y ahora lo quiero importar acá adentro. Voy a ver en Photoshop la imagen que tengo. Ya, voy a usar esta imagen. Y vamos a ver el tamaño de esta imagen. Ya, en este caso tenemos una imagen que es bastante grande. ¿Ya? Mide 38 por 30. A una resolución de 240 píxeles por pulgada. ¿Ya? Es una resolución que está bastante decente para impresión. ¿Ya? Idealmente esto debería estar a 300. ¿Ya? Entonces, yo voy a escribir 300 acá. Y si escribo 300 sin tener en la casilla de remuestrear imagen seleccionada, mi número del tamaño de documento va a bajar. ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo, este estaba en 240. Si yo tengo remuestrear seleccionado y le pongo 300 acá, lo que va a pasar es que el tamaño se va a mantener igual. Pero yo le estoy diciendo que va a tener mayor resolución. Eso quiere decir que le estoy añadiendo de cierta manera información. ¿Ya? Entonces yo cuando cambio el tamaño, debería sacar remuestrear imagen para que la calidad siempre se mantenga. Va a bajar el tamaño, pero voy a mantener la calidad. Entonces ahí ponemos OK. En teoría no pasó nada con la imagen, pero sí cambió un poco el tamaño. Vamos a fijarnos que esta imagen no esté en RGB, sino que esté en CMK. Y para eso voy a imagen, modo CMK. Yo la puedo trabajar sin problema en RGB, si es que voy a hacer un photoshopeo, un fotomontaje o lo que sea. ¿Ya? De hecho es mucho más fácil, por ejemplo, retocar el color en RGB. Y mucho más conveniente, es algo que se hace. Pero luego, si es que lo voy a tirar esto a imprenta, a un original, debo transformarlo si o si hace CMK. ¿Ya? Si es que voy a tirar esto a algo web o a algún medio digital, obviamente eso no es necesario. Con RGB voy a estar bien. Eventualmente, yo podría componer en Photoshop. ¿Ya? Yo sé que muchos de ustedes de repente son mucho más amigos de Photoshop que de Illustrator. Entonces, por ejemplo, yo podría poner acá... El texto que voy a ocupar. Ojo, siempre que voy a hacer cualquier tipo de diagramación, ya tengo que fijarme en... ¿En qué? En los márgenes. Ya siempre tengo que trabajar con márgenes. Entonces, una manera de hacerlo acá es colocar guías. Voy a colocar margen de, por ejemplo, un centímetro de este lado. Para eso están las reglas. Si no aparecen las reglas, con CTRL R aparecen de inmediato. ¿Ya? Entonces, digamos que vamos a ocupar un centímetro y medio por el lado. Y aquí, un centímetro y medio por acá. Por este lado también. Centímetro y medio. ¿Cómo saco el centímetro y medio? Si es que en este caso podía contar los milímetros. Pero lo más lógico sería ajustar la regla. ¿Ya? La regla desde este punto, desde esta esquina, es el punto cero. Si yo muevo esto y lo arrastro hacia, por ejemplo, el final de la derecha, debería tener el punto cero desde acá. ¿Ya? Entonces, ahí tengo el punto cero ahí. Y puedo contar el centímetro y medio fácilmente hacia el costado. ¿Se entiende eso? Perfecto y el lijillo. Ya. Entonces, ya estaba reingrediendo los márgenes. Con la tipografía, que de hecho es la tipografía de moda a las pelotas. Ya, por ahí podría ser. No, puede ser, no. Está medio lenta la cosa. Eso. Déjenmelo ahí, por favor. Lo que estoy haciendo acá es solamente componer. ¿Ya? Esto después yo lo voy a eliminar de... Eso. Vamos a hacerlo con... Ya, digamos que vamos a usar esa tipografía. Y acá abajo, por ejemplo, vamos a poner los contenidos. Vamos a hacer una caja de texto. No me voy a concentrar mucho en esto, porque la verdad es que no sé si me importa tanto. Lo que sí importa, obviamente, es que ustedes pueden componer acá en Photoshop. ¿Ya? Pero todo lo que es texto acá en Photoshop no debería... No debería seguir en... Después cuando yo lleve esto a Illustrator. Oh, bla, bla, con falta de ortografía. Ya. Voy a tener unos contenidos ahí. De hecho... Y fíjense que estoy ocupando siempre... Capas. Bueno, capas voy a usar sí o sí si es que ocupo texto. Pero estoy guiándome por el margen. ¿Ya? Margen también debería tener arriba. Ya puedo elegir... En este caso, podría elegir... ¿Cuánto ocupar? Voy a poner... Acá. Y vamos a ponerle un centímetro. Ya, entonces ya nos estamos pasando. Voy a elegir el mismo centímetro abajo. Ya, eventualmente yo podría... Eh... Qué sé yo. Si voy a poner un código de barra, podría pasarme un poco el margen. Me voy a poner otro centímetro. Y ahora voy a guardar esto. Recordemos que estoy trabajando en CMYK. Ya, ya voy a guardarlo. Podría ser como PSD. En este caso lo voy a guardar como PSD con capas. O podría ser también un TIFF con capas. Voy a ponerle... Portada, revista, CMYK. Acá yo, en todo caso, cometí un error. ¿Cuál será el error? El error. Que empecé a componer sobre la misma foto. Ya, no sobre el tipo de formato que voy a usar. Que yo había definido como A4. Ya, acá tengo que fijarme que esté por capas. Y ahí tenemos capas. Si le pongo descartar capas, obviamente van a aparecer solamente las... Eh... Todo pegado, digamos. Y vamos a ver... Si funciona esto encima de... Eh... Y acá, directamente en... Ya tenemos A4. Vamos a trabajar en 300. Y en CMYK. Ok. Y claramente el formato es otro. Ya, entonces lo que yo tengo que... Tendría que hacer... Es... Obviamente trabajar en base al... Al formato. Ya, lo voy a recomponer ahora porque... El formato inicial... Era distinto. Ya, no hay mucho que recomponer en realidad. Ya, lo voy a... Ya, lo voy a... Ya, lo voy a... Voy a definir los márgenes de nuevo acá, tenemos 1,5 para ese lado y marcamos 1,5 y luego nuevamente para este lado, que quizás 1,5 ya en este formato se ve como mucho pero lo vamos a bajar a 100 en el horario tiempo, aquí lo estoy haciendo al ojo nomás para no demorar ni más. Si se fijan acá, en el archivo illustrator, yo tengo esta guía roja que va a ser el sangrado o excedente, eso quiere decir que si guardo esto tal cual como está acá, no voy a tener ese excedente, ya entonces lo que voy a hacer es con la herramienta de recortar, voy a crecer un poco hacia los costados para tener ese excedente, ya o sea la imagen va a quedar un poquito más grande que mi formato en illustrator pero eso es lo que yo quiero. voy a guardar esto de nuevo, voy a poner aquí a 4. bien, entonces ahora voy a colocar el archivo, la imagen que tengo como tiff, la voy a importar, y ahí si se fijan la portada está más grande que mi área de trabajo, que es el área blanca, ya eso es justamente para que yo tenga este excedente, ya que es el sangrado. Da lo mismo entonces que nosotros veamos que, digamos la imagen más grande, pero es importante que tengamos siempre un sangrado. Voy a alinear esto ahora, acá con la herramienta de alinear, pero voy a elegir alinear con mesa de trabajo, ya, si tuviera alinear con selección, tengo que colocar con mesa de trabajo para que quede quede justo centrado acá. Ya, entonces por ejemplo yo aquí tendría que medir, que sacar las reglas y medir el centímetro que había dejado desde acá, que está marcado el 0, acá al costado, y medir el centímetro hacia abajo, ya, voy a correr un poquito esto, hacia arriba, y ahí está listo. Entonces ahora lo que voy a hacer, aquí tengo la capa de la imagen, voy a hacer otra copa, otra copa, cérvame otra copa, otra capa para el texto, ya, y obviamente si nosotros nos acercamos a esto, vamos a empezar a ver los píxeles, ya, en la tipografía. ¿Qué dijo los piojos? Ya, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar esa tipografía directamente por la que tenemos acá, que es, se llama print clearly. print clearly, con print clearly, con blank obviamente, y ahora voy a ajustar esto encima, ya, lo que estoy haciendo, eh, otra vez tirada la tipografía, que mal. Lo que estoy haciendo ahora, eh, es un paso que, eh, si ustedes están acostumbrados a, a, si ya están acostumbrados a trabajar con Illustrator, se podrían saltar, ya, acá yo también tendría que poner los márgenes, ya, yo ya sé que ahí corresponde el centímetro y medio, porque viene desde la imagen de Photoshop, ya, y una vez que yo ya tenga los textos colocados, ya, puedo ir a mi, eh, imagen de Photoshop, voy a borrar todos los textos y voy a guardar de nuevo, ya, eso en el caso de que, eh, hubiera querido hacer el layout, digamos, directamente en Photoshop, y si voy a Illustrator, lo que me va a decir Illustrator es que, alguna cosa, eh, fue modificada en Photoshop, ya, entonces yo le pongo que sí, van a desaparecer, eh, todos los textos, y aquí voy a tener, obviamente tendría que haber hecho también, los textos de abajo, ya, pero, ahora tengo, esto en vector, otra cosa que tengo que hacer, eh, o debería hacer siempre que mando imprenta, es, convertir las tipografías en trazo, ya, o en contorno, para eso, obviamente depende de lo que yo esté haciendo, si tengo algo con mucho contenido, quizás eso esté sujeto a ciertas correcciones de último minuto, entonces voy a hacer, una copia de la capa de texto, a este, la capa de abajo le voy a poner texto editable, y, al de arriba le voy a poner texto, eh, contorno, ya, de esa manera, el texto editable lo voy a dejar con la tipografía, el texto en contorno, lo voy a, justamente, convertir en contorno, ya, de esa manera, eh, yo no voy a necesitar la tipografía, en el caso de que, eh, que era imprimible, y siempre mi diseño se va a mantener igual, me imagino que a todos les haya pasado que de repente hacen algún diseño en la casa, vienen para acá, y, eh, la tipografía no está, entonces lo que tengo que hacer, es, contornar la tipografía, siempre y cuando yo sepa que, eh, ya eso no va a, no va a necesitar edición, ya no va a, ah, no voy a tener que cambiarlo, ya, entonces ahora, lo que yo voy a hacer, es, ir a alguna carpeta de mi computador, ir a las fuentes, eso está, dentro de ese, windows, y, fondos, ya, se demora un poquito en cargar, y acá voy a buscar, eh, print, clearly, no la voy a arrastrar, hacia mi carpeta, ya, voy a dejarla en la carpeta de bibliografía, si la arrastro, es posible que la saque de la, carpeta de fuentes, y ya después no esté en mi sistema, así que la voy a copiar, copio, y pp, ya, ahí entonces, eventualmente, si tengo alguna, algún problema, puedo, recurrir, a mi texto editado, y como ya puedo instalar, instale, digamos, la tipografía, puedo cambiar, lo que quiera, ahora es muda, si, ese es el cambio que me pidió el cliente, es un cambio estupido, pero no se asombre, ok, entonces, tengo listo este archivo, idealmente, ahora el archivo de Photoshop, lo guarde sin las capas, lo voy a guardar de nuevo, y, voy a eliminar las capas, ya recordemos que estamos trabajando en un tip, podría ser un PSD también, idealmente el archivo final, esté, sin capas, aquí posiblemente, lo que usted me va a decir, que se hizo un cambio nuevo, y, ya tenemos la imagen como corresponde, ¿qué nos falta? nos faltan las marcas, de corte, ya, aquí, entonces, lo que debería hacer yo, son unas marcas, que van a servir, para que en imprenta, ellos sepan donde, pasar la guillotina, ya, entonces voy a hacer un rectángulo, en cada, de una esquina a la otra, y, voy a fijarme que esté bien ubicado, si aprieto, si aprieto, y, voy a ver esto, en, malla, o como contorno, solamente, aprieto, control, y, de nuevo, voy a dar modo previsualizar, la idea de Illustrator, es que yo pueda hacer las cosas, de la manera más precisa posible, ya, por eso siempre es bueno, acercarse, y cerciorarse de que, estamos, eh, 100% calzados, ya, entonces, ahí vuelvo, con control, y, y, a modo de previsualización, voy a sacarle, el relleno, y va a quedar, digamos, un rectángulo invisible, y ahora voy a objeto, y, crear marcas de límite, si no voy a efecto, marcas de recorte, y ahí aparecen, las marcas de recorte, en el caso anterior, no quiso funcionar, porque, lo tenía sin el, sin color, ni el trazo, ni el, eh, relleno, pero, es lo mismo, digamos, si vamos a efecto, marcas de recorte, con, este, rectángulo seleccionado, ya, si se fijan, esas marcas de recorte, si yo hago una guía, por ahí, van a estar, justo, en mi área de trabajo, ya, en base a mi área de trabajo, voy a apretar, control, para que se vea ahí, voy a hacer otra, guía y, no es necesario hacerla, yo la estoy haciendo, para que se vea, y aquí tengo mis líneas, mis marcas de recorte, ya, eso va a cortar, este pedazo de azul, ya, y cuál es la gracia, que ese pedazo de azul, se recorte, que eventualmente, si la guillotina, se corre un poco, ya, no me quede, un espacio blanco ahí, ya, si se corre un poco, hacia la derecha, por ejemplo, en la guillotina, o hacia la izquierda, si yo no uso, un sangrado, ya, un excedente, me va a quedar, después, en el impreso, una marca blanca, que posiblemente, muchos lo habrán visto, en flyers, o cosas así, ya, eso es porque, no se dejó un excedente, ya, de esa manera, yo me voy a, eh, asegurar, de que, si se corre un poco, la guillotina, obviamente, si corre más, más que eso, ya me tienen que volver la plata, ya, eh, no va a quedar, un espacio, en blanco, que vendría siendo, el color del papel, ok, con eso, estaríamos prácticamente, si, es que nosotros, aplicamos más de algún color, por ejemplo, si, no estoy haciendo, una portada de revista, solamente con texto blanco, lo que debería hacer también, es limpiar, mis paletas de muestras, ya, mi paleta de muestras, que tiene todos los colores, estos, inicialmente, pero, yo, voy a seleccionarlos todos, y, menos el blanco, y los voy a borrar, ya, ahí me va a quedar la paleta, solamente con los colores que usé, por ejemplo, no se, aquí abajo, los contenidos los hice con, algún otro color, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, y ese color, también debería estar en mi paleta de muestras, ya, entonces, en base a, ese color, va a quedar también en mi, en mis muestras, ya, entonces, cualquier cosa que yo tenga que rehacer, voy a ponerlo, según el margen, ya sé cuáles son los colores que ocupe, ya, entonces, claramente, eso también, lo voy a convertir en, cortan la, capas, capas, este contenido, lo voy a cortar, y lo voy a poner, en texto editable, y, voy a copiarlo también, en texto de, contorno, pero esta vez, en esta parte, la voy a contornear, yo eventualmente, podría hacer, qué sé yo, un archivo, que sea editable, ya, y otro archivo, que esté todo contorneado, si es que no quiero que mi archivo, pese mucho, digamos, porque voy a tener, todas las capas de texto repetidas, ya, si tengo, obviamente, una, una revista, ya, una página de revista, quizás, ese texto contorneado, va a pesar mucho, ya, en este caso, no va a ser, así, porque solamente, poco texto, ya, entonces, ahí estamos, guardo, y, el programa no responde, ahí está, ok, ahí está listo, además, yo debería, guardar esto, como un PDF, le hago una versión PDF, ¿por qué? porque el PDF queda todo encapsulado, queda la imagen dentro, queda la tipografía dentro, y, además, es livianito, cosa que después, mi cliente puede ver sí o sí, ya, esta versión, por lo general, los clientes tienen, acrobat, o PDF instalado, y, le vamos a poner, o impresión de alta calidad, porque, es algo que la imprenta, también podría ocupar, o, por ejemplo, algo para que, solamente visualice mi cliente, que es, una configuración de, tamaño más pequeño, si me voy aquí, tenemos, impresión de alta calidad, o, tamaño más pequeño, ya, podría ser también, calidad de prensa, eso también es alta calidad, entonces, guardo eso, y aquí, en mi carpeta, entonces, ya tengo el PDF, aquí, para, ser previsualizado, ya, ahí lo puede ver mi cliente, voy a ir a la carpeta, entonces, y en la carpeta, tengo, las tipografías, mi imagen, y, un illustrator, con una, digamos que, ese posiblemente, no lo va a poder ver mi cliente, que pesa, 25 megas, y, este que si va a poder verlo mi cliente, porque, por un tema de previsualización, y, pesa solamente, 2.8 megas, ¿estamos claro? ¿estamos claro?